Subir Subiré a tus lugares, habitaré en tu presencia, te tocaré, te abrazaré y viviré tu realidad. Yo seré mi sacrificio, mi obediencia es mi adoración. Yo seré mi sacrificio, mi obediencia es mi adoración. Subiré a tus lugares, habitaré en tu presencia. Te tocaré, te abrazaré y viviré tu realidad. Yo seré el sacrificio, mi obediencia es mi adoración. Yo seré el sacrificio, mi obediencia es mi adoración. Yo seré el sacrificio, mi obediencia es mi adoración. Yo seré el sacrificio, mi obediencia es mi adoración. Es mi adoración, mi obediencia. Yo seré el sacrificio, mi obediencia es mi adoración. Yo seré el sacrificio, mi obediencia es mi adoración.